En el capítulo de hoy de Isla de Renacimiento te tenemos el tráiler, acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! 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 Quedan cuatro, ah si quedan ocho Quietos, 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 ¿tienes un ataque? Abajo hay uno, abajo hay uno, acá abajo hay uno Tu eres mi objetivo ¿Qué es lo que está haciendo? No, lo más necesitaban es la carpa Tu eres mi objetivo Oigalos, oigalos Pero si hay uno que está haciendo... Quieto Ricard, quieto Ricard No telepagés Ale, que nosotros tenemos la casa No telepagés, no telepagés Ve a la nueva zona segura Arriba me muestra dos Ale Ahí viene el gas Debemos ir a la zona segura No, pero no hombre, los de atrás, los de atrás, los de atrás Ahora que racimo en camino Andamos acá Ale, por ahí No tienes que dispararte No, no hombre, lo ves Ah, muestra Ah, bien che Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, no, si se me voy otra vez ¿Y es? Es fuera Yo me voy a ir Yo me voy a ir, traigo en mi lado Me voy a ir Me voy a ir Y yo me voy a ir